Lucha de gigantes Un duelo salvaje abierto Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Como una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad No me nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso Hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías Parar Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel Un monstruo de papel En un monstruo de papel Un monstruo de papel Para hacer tu risa estar ya Lucha de gigantes La vierte, la vierte Deja que pasen todos Sin miedo Lucha de gigantes Lucha de gigantes Deja que pasen todos Sin miedo Lucha de gigantes La vierte Deja que pasen todos Sin miedo Gracias, hasta siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!